Al final ustedes nos dicen si lo logramos o no. Es la historia de una persona que, siendo exitosa, vendiendo café, apuesta todo en una siembra y le cae una plaga. Pierde todo su dinero, cae en un alcoholismo terrible, finalmente lo abandona a su familia y es lanzado a la calle, a vivir en la calle, a vivir su locura. La canción se llama Querocén, en Venezuela, en el país en el cual radicaba este uve, Querocén quiere decirte por ocho. Entonces les vamos a hacer esta pieza, se llama Querocén, a ver qué les parece este dulcecito sexabélico. Pico, mendigo de ciudad, La calle no sabe a dónde va Tengo una historia a recordar Angusias del mundo libertad Loco a nadie desigual 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 ¡Gracias! 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 Tengo historias que contar Angustias No quiero ver más Debo aguardiente sin igual Loco Loco me deja pasar No quiero En el mar Loco 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Vivo! Gracias a vosotros en esta versión, les deseo un aplauso para ella, por favor.